No tengo nada de que arrepentirme, yo en el PTA no he participado en nada malo, no tengo nada de que avergonzarme. Luchaba por que una ciudad se viniera a crear empleo en mi ciudad, creo que no hay nada más noble que eso y creo que ningún alcalde del mundo entero, del mundo mundial, hubiera hecho algo distinto a lo que hice yo. Estoy convencida. Tampoco fue fácil gobernar con Pedro Pacheco, la manera en que García Pelayo se despidió de la alcaldía fue trágica y no me lo perdonará nunca. Es decir, que se han generado unas, pues no sé cómo decirle, unas situaciones personales que no han ayudado, no han ayudado. Te digo una cosa, me dio mucha pena de la imagen del otro día de Pacheco, no fue una imagen, yo creo que agradable para ningún jerezano. ¿A cuál se refiere exactamente? Saliendo de ese furgón con esas, no me salen palabras, con las esposas la verdad. No creo que fuese una imagen agradable para nadie, para mí no lo fue desde luego, ni fue un plato de hongo, eso me parece tremendamente injusto. Por lo menos si me voy a la cárcel y tengo que ir al final a la cárcel, yo me quedo, espero mucha vida por delante, yo quiero ir con la cabeza alta, yo no me llevo nada.